Bueno, pues vamos a ver si ya vende el video. Ahora, la banda sonido, Juanjo. Después de ese tema, así se dice para que se vaya preparando la banda. Y queremos mandar un saludo a Chav. Chav, un saludo para la banda que nos acompaña el día de hoy. Este para los chicos es Trent. Este pelico para el alo mix que las guían las nenas. y el caramelo, hoy con el Charlie papá bueno pues vamos y caballeros vamos con algo de la música boblanita algo de la música rica y de mi ching 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 bueno pues vamos con algo de la música que estamos preparando el día de hoy para todos ustedes a la manera de sonar el super Charlie así es que, venga vamos a bailar y tal, vamos a disfrutar lo de la música rica oye la vida algo de la música rica rica, rica, rica para ti oye la, oye la subió Charlie Charlie Grand Usually Luz Potosí oye la Shown of Me Moscá category matter 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 para el negro, capo, capo, para el chango, no me pegues, no me pegues y no me pegues, no me pegues, no me pegues, no me pegues, no me pegues Ay, bendita de Guadalupe, bendita de nuestro camino, para que para la muerte, no los pueda pensar y regresar de la casa, y nuestra madrecita volver a ver Y nuestra madrecita se animula, es el chefo, es el chapulín, es el morro, para el tarantí, es el merco, el balón, es el chami, es el chami ¡Grabajo! ¡Está libre! ¡Me ha encontrado la vida! ¡Para en la lanza! ¡El hippie! ¡Y la pequeña joven! ¡El pequeñísimo Álvaro! ¡Para en la lanza! ¡Para en la lanza! ¡El hippie! ¡La pequeña joven! ¡El pequeñísimo Álvaro! ¡El primo, los niños! ¡Los banderas y los niños! ¡Ooo! ¡Te da, te da! ¡Como ça! Por eso quiero olvidarte que me daré. ¡Ole J.R. ¡Por eso quiero! Niños locos Chicos, este rey, oye, este rey, le mando a la llena Desde el cielo que hay un granizo, y en la tierra se deshizo Super chavio, lo más bello que es que lo hizo Eso lo dice el bechegatito, siempre tremendo en mi cama Deja de beber y, te quita la bella, siempre son super chavio Chirichet y madrasa, mi chavo, chirichet y madrasa Vaya el saludo para el orgullo de esta nuca La Oterre María, este rey, le mando a la llena Los niños Calíbala, son orgullo Calíbala Angelitos Calíbala, carnaditos Calíbala Para la revolución, para esa colonia de Guadalupe Victoria Para las doble Evidencia, sufriré mi soledad Para el alzadito de los padres pernitos Para los niños Calíbala También los niños Calíbala, con los niños Calíbala Yo soy con Charlie, papá Yo Charlie Madraso, es mi Charlie Madraso Y para los BBS Y para el Charlie Madraso Es un nuevo cachito Y si pronto Y para el Tepi sus manos Hoy como siempre Organizaciones unidas San Pablito Y San Lorenzini Toda la moderna romanía Ese coco Los adolescentes Angelitos, Angelitos, Milena La M.T.L.I.S.H. Choco La Descarga la Tila A ti chicas Chicos, energía No la bandera, échale, échale La Tepi sus manos Y te va Un chico La Zumbia Los chico Ya viene la presencia de sonido Para los chicos de Slema Angelitos de la Rumba ¿Y los men? ¿Y los men? ¿Hoy con quién, papá? ¿Hoy con quién? Sí, quiero llenar Llegaron los crímenes Solo por el tono de car Llegaron los crímenes San Lorenzini Bienvenidos, buenas tardes Por eso quiero olvidar Como la caguita de coco La raza va llegando poquito a poco Bienvenidos, buenas tardes Apenas estamos iniciando el amor Apenas estamos iniciando Que deja tiempo todo va a gastar en él Solo por eso no me canso corazón Que deja tiempo todo va a gastar en él Y recuerden cuando checan los videos Todos los videos La página es www.organizaciones.com Grabale mi chiva, grabale mi chiva Porque esto se va hasta la Unión Americana Y a los Ángeles, California A todos los Cholos y Jume Y a todos los Cholos y Jume Y a todos los Cholos y Jume Y a todos los Cholos y Jume Como por eso no me canso corazón Que deja tiempo todo va a gastar en él Y a mí me sonido, Jume A todos los Cholos y Jume Y a todos los Cholos y Jume Autoridad suñitera, en todo Nicolás Romero Sonido Super Charming El mejor ritmo y el concepto y original Nicolás Romero Sonido Super Charlie Sonido Super Charlie Bueno, pues aquí la primera televisión de Sonido Super Charlie